Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero De cierto a cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios O somos personas naturales caminando hacia el infierno sin haber nacido dos veces O somos personas espirituales avanzando y creciendo en lo que Dios nos ha dado O somos personas carnales siempre atados sin victoria por ser esclavos en nuestras emociones Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC